Hola, ahora vamos a tratar de terminar el álbum. ¿Se acuerdan que en la última hoja de los auxiliares les había puesto una pestaña de 9x2 y para que puedan marcar a la media pulgada? Y luego cortamos una cartulina de 9x9 para nuestra guarda. Lo que vamos a hacer ahora es dos de ellas. Vamos a pegar uno de cada lado, uno enfrente y otro atrás. Pues lo pegamos aquí. Que quede bien. Y ahora vamos a pegar uno de cada lágrimas. Y así. Y luego, al otro lado, hacemos lo mismo. Pegamos esto aquí. Y luego, al otro lado. Y luego, al otro lado. Ahora lo que haremos es... Esta cartulina no la he puesto. Las medidas. Pero os lo digo. Es... 6 pulgadas por... Por 9. Por 9 pulgadas. 6 por 9. Y aquí lo que he puesto... Es... El talle... Que es... Estas hojas que son súper resistentes. Súper resistentes. Que lo que he hecho es pegar a la cartulina para poder reforzar lo que es el lomo de nuestro álbum. Entonces voy a reforzar pegando esto aquí. Aquí en el medio. Bueno. Ya tenemos pegado los dos... Las dos pestañas. Ahora lo que vamos a hacer es pegar las guardas. Que eran 9 por 9. Entonces lo pegaremos una para arriba y otra para abajo. ¿Es que hemos quedado en la strangería? Vamos a pegar las ochernas. Dejastes. Dejastes. No. 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 Gracias. Aquí ya está. Ahora este lado. Aquí ya está. Aquí ya está. Y ahora lo que haremos es decorar la parte del fondo. Voy a poner esto así. Y ya lo tengo. Mirad lo que he hecho. He cortado un dibujo. Lo he recortado el dibujo como para meter cosas. Aquí atrás podéis ver mejor. Es para meter las tarjetas. Entonces esto. Ahora veis que aquí tengo como he cortado un poco mal. Pues nada, pues ya vamos a corregir. Pues entonces esto. El rollo. Aquí voy a hacer más firme esta parte. Ya que el álbum es un poco pesado porque es bastante grande. Pues... La verdad que tiene que uno también un poquitín de cuidado. Y aquí lo que voy a poner es una cinta. Lo que voy a poner es esta cinta aquí. Voy a pegar. Y así es que la cinta siempre me confundo. creo que es esta no es esta y así le pongo aquí y queda ya el adorno y la verdad es que entonces he recortado esto y que lo pongo aquí y esta y este lo pondré aquí pues no sé si esto luego lo adorno pero lo dejaré así entonces la última parte ya lo tendremos que lo tenemos con el frente aquí al frente voy a poner esto y en la tercera hoja que las había dado tenemos un bolsillo de esto de 10 por 2 lo único que hice en vez de 2 ponerle 2 y medio porque le he puesto a la media pulgada le he dado la vuelta y los otros normal medio centímetro medio centímetro para que sea un poquitito más grande nada más pero el resto es igual vale entonces esto pego aquí está la cola aquí a ver a ver y cuando ya estamos llegando al final ya nos cuesta más porque siempre estoy así frotando bastante, porque la cola esta, aunque se te pega, tienes que tratar de sacar aire, lo correcto sería de que usara el huesillo, pero bueno, con la mano se hace muy bien, entonces se saca todo el aire y ahora voy a pegar el huesillo aquí, como veis he cortado las esquinas y lo que voy a hacer es pegar esto como veis, prácticamente he usado cola líquida no me acuerdo de haber usado la cola en cinta, pero lo que tengáis cada uno ya a su gusto con las colas oi y aquí he cortado esto para pegar aquí y lo que he usado es el distresador para tratar de dejar un poco no tan tan perfecto los bordes sino que he usado un poco de distresador para darle un poco más de toque me encanta el efecto que ha quedado el efecto que ha quedado y aquí lo que he hecho es nada más nada más y nada menos como la figura tenía así cuatro partes lo único que he hecho es doblarla y atarlo con una cintita nada más no tienen ningún y esto lo pondremos aquí y al final pues esto lo pondré aquí tenía la rosa que se había cortado veis como había cortado otra figura que estaba pues lo que voy a hacer es quedarlo aquí y quedará así y estado y tengo este detalle que veis aquí que lo he entintado con distrés mica spray tarnished brass es el color la numeración es el 89 54 1 0 4 8 52 es de Tim Holtz que es una mica y tiene brillo pues eso he usado aquí y esto voy a pegar aquí y así os gusta no el efecto que queda pues nada voy a pegar voy a pegar y esto aquí y esto y esto y esto y esto y esto pues he cometido un fallo ahora pero bueno a ver luego pego esto y esto luego lo pego aquí vale, entonces esto sería la decoración de nuestra última hoja ¿qué hacemos ahora? pues ahora lo que haremos es dejarme sacar un poquito como ya os había dicho la cartulina 6 por 9 y le he puesto el Typec luego le pongo la referencia abajo que son hojas aquí por ejemplo hojas de A4 aquí son, vienen 5 con un paquetito y es súper resistente y es lo que nos ayuda en todos los trabajos de encuadernación y de álbumes así con estructuras muy grandes como veis es una estructura muy grande pues para mantener lo que es el lomo en sí hay que utilizar esto o otros productos que sepáis porque en Estados Unidos por ejemplo en América se usa muchísimo lo que es lo que viene en los sobres de correo que son súper resistente y lo utilizan eso ellos y hay también cintas yo lo que sé lo que tenemos aquí en estos momentos es el Typec este y luego les dejo la referencia abajo bueno entonces lo que he hecho es pegar por la cartulina primero y ahora lo que vamos a hacer es reforzar el lomo entonces lo pegaremos aquí vale voy a poner voy a usar como vosotros sabéis uso la cola fuerte que es la cola de encuadernar que lo compro por kilo y lo que voy a hacer es dar una camada aquí y pegar la cartulina vale bueno ahora lo que estoy diciendo es pegar lo que es la cola fuerte y lo que voy a hacer es pegar pegar el refuerzo pegar el refuerzo lo que podemos hacer es ir hoja por hoja vamos a mantener así por un tiempo para que se pegue todo bien que se pegue y entonces voy a ir a no 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 cuando